Sigue en cartelera después de dos años, o sea decir que una obra de teatro después de pandemia lleva al aire, bueno al aire o lleva en cartelera dos años, híjole, es para sentirse muy orgulloso y muy honrado, hay que recordarle al público que la película de Lagunilla a mi barrio no es lo que van a ver en el teatro, o sea Lagunilla a mi barrio si bien tomaron la primisa o la historia o más bien el pretexto, el nombre y el pretexto de la historia porque al final son una mamá y una hija que se enamoran, eso es lo único que se tomó, todo lo demás lo fuimos construyendo y lo trajimos al presente porque también recuerden que la película es de los ochentas y las cosas eran bien distintas en los ochentas, entonces ahora trajimos como la nueva historia y la depositamos en el 2024. Una historia 100% mexicana que no hay que comprar los derechos en Broadway ni en otro lado para trárselos. No, 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 al contrario, la van a comprar para llevársela, vas a ver, yo espero que algún día la puedan franquiciar y si no pues que nos lleven a todos los países donde nos quieran ver. Con invitados especiales. Sí, la verdad es que eso es una maravilla porque en Lagunilla tú puedes ir, no sé, este fin de semana y te toca a Niurka, pero vas en dos fines y están los estrambóticos y luego vas otro fin y te encuentras a la maldita vecindad. Ya fue con nosotros el tri, ya estuvo con nosotros el señor Enrique Guzmán, este, bueno, Niurka ya ha ido varias veces. La tesorita fue parte de ustedes. También hay una fiesta, también hay que decir al público que es familiar, o sea, pueden ir desde los nenes, yo he tenido nenes de tres años. La picardía que se necesita. Y tiene una picardía familiar, sí hay albur y esas cosas, pero tienes que, es un albur como más, este, elegante, pero este, pero muy sutil, pero tiene jiribilla, hay un poco de comedia política para los que quieran comedia política, hay un poco de comedia más simple si quieres comedia más simple, hay comedia física, pero también hay música y pura charanga, ¿qué te puedo decir? ¿Sigues en los dos miles pop tour? Sí, sigo en los dos miles por siempre. Dos miles pop tour, recuerden que es toda esta generación de los dos miles. Lo que nos diferencia a nosotros es que somos dos miles por siempre, porque son todas las canciones de las telenovelas infantiles, desde Código Fama, del diario de Daniela, hasta Atrévete a Soñar, que terminó en el 2010. Tenemos dos conciertos, ese va a ser el 17 en la Arena Ciudad de México, 17 de octubre, y el 15 de noviembre nos vamos a la Arena Monterrey. Y pues bueno, o sea, yo seguiré cantando Las Divinas hasta que el público quiera, y cuando Bobo ya no quiera, yo haré mi propio show, ahí sí, y seguiremos cantando. Y la verdad es que estoy muy agradecida, y sí quiero avisarle al público que ya estoy bien, tuve ahí un tema de salud, pero ya estoy súper bien, recibí sus muestras de cariño con todo el corazón. Siempre hubo un mensajito de aliento y de amor, y de verdad al público le debo toda mi carrera. Y trataré de ser todo lo honorable que pueda seguir siendo, para que puedan seguir disfrutando de estos personajes que tanto les gustan.